Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comentar este pasaje del nacimiento de Jesús. Un pasaje ya muy conocido por todos, pero que sin embargo tiene una profundidad inmensa que nunca jamás vamos a terminar de comprender completamente. Por eso a lo largo de la historia tantos y tantos santos han meditado el nacimiento de Jesús. Jesús no es simplemente un hecho que sucedió y ya está, como todos tenemos que nacer, sino que es el hecho fundamental, trascendental, que cambia la historia de la humanidad. Dios se hace hombre en Jesucristo. Por eso cada uno de los pasajes, cada uno de los versículos que vamos a estar viendo tiene una trascendencia, una importancia muy grande. Y por eso conviene que los vayamos viendo poco a poco. Voy a quitarme ya del medio y vamos a ir viendo los distintos pasajes. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Entonces, ¿por qué aparece ese dato sobre César y tal? Pues porque Jesucristo nació en un momento determinado de la historia. No es un mito intemporal, sino que sucedió realmente hace aproximadamente dos mil veinte años. Por eso no es una religión mítica, una religión que habla de cosas intemporales, sino que es una religión encarnada, concreta, de cosas que han pasado en este mundo en el que vivimos. Para más información de quién era César Augusto, mirad un poquito la Wikipedia, que es lo más rápido. Y él era sobrino o nieto de Julio César, no sonará más. Fue el primer emperador del Imperio Romano. Antes había otra forma de gobierno, república y tal. Y gobernó desde el año 44 a.C. hasta el año 14 d.C. Bajo su mandato se vivió lo que se conoció como la paz romana. Digamos que un periodo de estabilidad política, de estabilidad de mando, de gobierno en todo el imperio. Por un lado, conseguido a base de someter militarmente a muchas regiones, pero por otra parte también garantizando la justicia y los derechos también de muchos ciudadanos. Se sentían, digamos, cómodos, en cierta forma, también dentro de ese imperio. Seguimos. Este primer empedronamiento fue hecho cuando Quirino era gobernador de Siria. Vamos a hablar primero de Quirino. Lo tenemos en la diapositiva anterior. Aquí, pues, en esa imagen aparece José y María inscribiéndose en el censo y Quirino, digamos, en esa sede, ese trono ahí, ¿no? Pues, como dando esa orden de que se inscriban, ¿no? Digamos, se inscriben en su presencia. Bueno, pues, Quirino, como digo, era miembro del senado romano, cónsul. Tras ser destituido alquelao, hijo de lo del grande, Quirino llega a Siria, enviado por, como hemos visto antes, César Augusto. Como judea había sido anexionada a Siria, Quirino la incluyó en el censo. En Siria era, pues, esta zona que vemos aquí a la derecha, que tenía, pues, como esas tres regiones. Siria Coelhe, Siria Fenicia y Siria Palestina. En Palestina era donde estaban José y María, Jerusalén, Nazaret, todo eso. El censo, pues, se hacía para, no para votar, ¿no? Como hacemos actualmente, sino para cobrar impuestos, ¿no? Para controlar la población, para controlar cuánto tenía que pagar cada uno y si habían pagado o no. El censo, calculan los historiadores, que se realizó alrededor del año sexto después de Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo nace en el año cero, no? Bueno, hay unas pequeñas divergencias que los historiadores, pues, no terminan de concretar, ¿no? ¿Cuál? Porque según la fuente que mires, pues, sale una cosa o sale otra. En cualquier caso, pues, alrededor de esa fecha es cuando Jesucristo nace. Así que, digamos, confirma, ¿no? No es que dudar, lo que hace es confirmar que Jesucristo nace en aquella época. Seguimos. El tercer versículo nos dice Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. Esa imagen que he puesto no es de la gente que iba a inscribirse, ¿no? Sino que esa imagen representa a los exiliados de Jerusalén en tiempos del Imperio Babilonio. Fijaros que abajo aparecen esos soldados babilonios que están controlando a esos ciudadanos que salen, pues, huyendo de una ciudad, Jerusalén, al fondo, que está en llamas, ¿no? Bueno, ¿por qué he puesto esa imagen? Porque parece ser que de todo el clan de la línea de David, que perteneció a la exiliada tribu de Judá, cuando regresaron desde Babilonia, es decir, este es el momento del éxodo, pero cuando ya regresaron aproximadamente en el año 100 a.C. parece ser que se establecieron en la ciudad de Nazaret. La investigación arqueológica sugiere que en la época de Jesús la población de Nazaret contaba con unas 120 o 150 personas, pues, descendientes, como digo, de la tribu de Judá, ¿eh? Esa tribu a la que pertenecía el rey David, perteneció el rey David. José, como era de la casa y familia de David, ¿eh? Como hemos visto, vivía en Nazaret, es decir, con cuerda, con cuerda eso, subió desde Nazaret a la ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea. Bueno, en el mapa lo vemos hacia abajo, ¿no? Nazaret está en el norte, Belén está en el sur, pero había cuestas, digamos, ¿no? Y por tanto, por eso se llama Subí, de una zona más baja a una zona más alta en altitud, no geográficamente. La ciudad de referencia, pues, es la ciudad del padre de familia, en este caso, y como hemos dicho antes, pues, Belén, esa zona de abajo, es donde se estableció, desde donde era originaria la tribu de Judá, ¿eh? Y ahí es donde tenían que acudir a inscribirse. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Ahí vemos cómo pudo ser, ¿no?, ese desplazamiento, ¿no?, de María, pues, ya muy avanzada, ¿no?, su embarazo. María tenía que acudir también por ser la esposa legal de José, ¿no? Digamos que tenía que hacerse presente y José tampoco la podía dejar sola, ¿no? Y sucedió que estando allí le llegó la hora del parto. Aquí vemos un poco la sucesión de acontecimientos, ¿no?, para que no nos despistemos. Lo primero que sucedió fue el anuncio a Isabel, la madre de Juan Bautista. A los seis meses, el ángel Gabriel le anuncia a María que va a ser la madre de Jesús y ella se pone en camino y va a visitar a su prima Isabel para ayudarle a dar a luz ya en esos tres meses que le quedaban de embarazo. A los tres meses, pues, nace ya Juan Bautista y María, pues, regresa a Nazaret y después de esos seis meses, ya a punto de nacer, tienen que desplazarse a Belén y es cuando ya nace Jesús. El versículo 7, pues, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ello en el aposento. Bueno, empezamos por la palabra primogénito, es una palabra técnica, legalmente. que significaba el primer hijo de una familia, el hijo mayor, ¿no?, de una familia que a partir de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pues, según nos cuenta el libro de los números, Dios se reserva la propiedad, por decirlo así, de todos los primogénitos. Bueno, recordad, pues, la última plaga de Egipto fue esa muerte, ¿no?, de todos los primogénitos de los egipcios y como los primogénitos de los hebreos fueron salvados. Todas las puertas que celebraron esa cena pascual fueron salvadas de aquella muerte, ¿no? Por eso Dios, pues, dice, todos los primogénitos los he salvado yo, ¿eh? ha sido gracias a mí, pero no se trataba, ¿eh?, Dios no pretendía ni mucho menos digamos, tener la vida o matar a esos primogénitos, todo lo contrario. Por eso Dios establece también ese rito de rescatar a los primogénitos de los hombres, ¿eh? Eso, 13, 13. Entonces, ¿cómo se rescataba? Pues ya lo sabemos, ¿no?, con un par de tórtolas, dos pichones para las familias pobres o con algún cordero, ¿eh?, para las familias más más pudientes. Lo envolvió en pañales. Es una cosa curiosa, ¿no?, que yo no conocía y es que, bueno, pues en Oriente parece que existe la costumbre de envolver a los niños como si fuera un paquetito, ¿no?, como si fuera una momia. Y parece ser que esa forma de envolverlos, pues, favorece que el niño sienta que está como en el seno de su madre y se calma y se duerme, ¿no? Entonces, pues lo vi yo una vez en una familia, ¿no?, de rumana, ¿no? Y, bueno, y por eso dice lo envolvió en pañales, ¿no? Nosotros, más bien, cuando escuchamos la palabra pañales, pues pensamos en los rodotis, ¿no?, que no te envuelven completamente. Bueno, no había sitio para ello en el aposento. Pues posiblemente por varias razones, ¿no? Por un lado, la gran afluencia de personas que habría en aquellos días por el empadronamiento. Por otra parte, pues María tampoco podía, ¿no?, estar ahí a la vista, ¿no?, de pública de tantas personas, ¿no? Necesitaba una intimidad. Y, por otra parte, pues porque María y José tampoco eran, tenían mucho dinero, ¿no? No podían comprar, digamos, un alojamiento, digamos, para ellos, ¿no? Ahí, pues lo que está representándose es que el mundo rechaza a su creador, ¿no? No hay sitio para Jesucristo en el mundo, ¿no? El mundo de la economía, ¿no? El mundo de los intereses no acoge, no es capaz de acoger a Jesucristo, ¿no? Bueno, aquí en este momento vamos a cambiar un poco de imagen y vamos a poner un icono de la natividad. Un momentillo. Bueno, ahí lo tenéis. Entonces, ahí vemos, pues, ese icono, ¿no? Ya sabemos que son, no son cuadros realistas, ¿no? De cómo era todo exactamente, sino que son cuadros simbólicos, ¿eh? Cada personaje, cada color, cada situación, pues realmente lo que pretende es transmitirnos una verdad de fe. No nos fijemos si es, digamos, son más raros o más, sino que son simbólicos, ¿eh? Esas imágenes no pretenden reflejar, digamos, con realismo las cosas, sino reflejar el significado profundo de cada cosa, ¿no? Por eso lo vamos a estudiar un poco. Voy a preparar un momentín otra imagen, un momento. Continuamos. Como os digo, aquí tenéis el icono que quería mostraros. Y vamos a comentarlo un poquito. Fijaros. Bueno, nos fijamos en primer lugar en la montaña, ¿no? Esa montaña que aparece al fondo, que se refiere a la montaña mesiánica. El monte del Señor será erigido sobre la cima de las montañas y será más alto que las colinas. Isaías 2, versículo 2. No se hará más daño ni mal sobre mi monte santo, porque el país estará lleno del conocimiento del Señor. Dios aparece en una montaña, igual que apareció también en el monte Sinaí, igual que apareció en la montaña, el lugar donde aparece Dios. Trasciende la altura de los ángeles y de los hombres, ¿no? Es decir, esto. La montaña representa, digamos, a Cristo, que está por encima de todo, ¿no? La montaña también es imagen de la Virgen, porque en su seno nace Jesucristo, ¿no? Bueno, ahí. Seguimos por delante. Los ángeles, pues, cantan mirando al cielo. Aquí los vemos. Vamos a ampliar un poquito. Ahí vemos a los ángeles cantando, mirando al cielo, dando gloria a Dios en las alturas de tierra a paz a los hombres que aman al Señor. La naturaleza angélica acude al evento extraordinario. Aquí en este lado vemos al ángel dialogando con un pastor. ¿Qué significa eso? Que el mundo divino y humano empieza en un diálogo que ya nunca se acabará. El pastor representa al pueblo que caminaba en tinieblas y vio una gran luz. El pastor tiene una flauta. Esa flauta hace referencia a un himno que se reza en la liturgia de Maitines, que dice, interrumpiendo el sonido de las flautas pastorales, la armada celestial gritaba gloria a Dios en el cielo y tal. Bueno, cueva, una cueva negra, ¿no? Pues muestra la entraña de esa montaña. En este caso pues está representando el infierno y la muerte. Sobre él, venciéndolo, está Cristo. Ese infierno y esa muerte quieren tragarse, ¿no? Por decirlo así, a Cristo, pero a él vence. La Virgen está fuera de la cueva y pues ella es la reina que está erguida a la derecha. Vemos por otra parte, está como mirando a otro lado, ¿no? Bueno, esa mirada hacia otro lado está representando pues como María contemplaba en su corazón todas estas cosas. Bueno, aquí vemos al niño envuelto en pañales, como he comentado antes, ¿no? Blanco, ¿no? Completamente. Son, pues está representando pues también las vendas con las que fue envuelto el día de su muerte también. Esto está, parece un poco tétrico, pero no es así, ¿no? Sino muy profundo. El niño que nació es el niño que morirá y el niño que resucitará. Entonces, pues ahí vemos esas vendas de su nacimiento, pues representan también las vendas de su resurrección, ¿no? Y la cuna, el pesebre donde está metido, pues también hace como referencia a la tumba donde será depositado en su muerte, ¿no? Y luego los animales, la mula y el güey, ¿no? Están representando a los gentiles, es decir, a aquellos que no conocían el nacimiento de Jesús y representan también simbólicamente a las fuerzas instintivas e irracionales que nos llevan al pecado. Eso es como cada uno piensa, ¿no? Es que cuando me enfado me pongo como un toro, ¿eh? O es que cuando pienso en esto, pues no me para nadie, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos irracionales, pues no vamos a conocer a Cristo, ¿no? Esa mula y el buey, pues vienen de una profecía de Isaías, que habla de Isaías 1, capítulo 1, versículo 3, el buey conoce a su amo y el ano del pesebre a su dueño. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Porque no en el evangelio propiamente dicho no dice que hubiera una mula y un buey. Ciertamente pues es lógico pensarlo, ¿no? La mula que llevaron, ¿no? María y José y el buey, digamos que a quien pertenecía ese pesebre, ¿no? Bueno, seguimos. El cuerpo de la Virgen, pues digamos ascético, estilizado, flaco, de sacrificio, ¿no? Y el cuerpo de los animales, pues gordo, digamos, dejado, ¿no? A los placeres, ¿no? Seguimos. Aquí abajo aparece San José, como pensando, ¿no? Y vemos aquí a un pastor que está hablando con él, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues está representando como las dudas de San José, ¿no? Esa tentación que él tenía, ¿no? Sobre la virginidad de su mujer, ¿no? Y cómo el diablo le quiere, está representado en este pastor, le insinúa todo eso, ¿no? Le insinúa esa tentación, ¿no? Hay un texto, digamos, apócrifo, no es un texto del Evangelio, que habla de que el diablo le decía a San José, bueno, si un árbol puede... ¿Cómo va una virgen a tener un niño, no? Si eso fuera posible, pues un árbol podría dar... Una rama cortada podría dar fruto, ¿no? Y efectivamente, pues así sucede, es decir, da fruto, ¿no? Esa vara de José, ¿no? Y ese arbolito que representa, pues, el pueblo de Israel, ¿eh? El tronco de Gesé, que era el padre del rey David. Pues de ese tronco nacerá un vástago, nacerá, pues, la salvación del mundo, ¿no? Bueno, seguimos un poquito para adelante, nos vamos arriba, a la nube, ¿no? Del cielo, de esa nube que evoca la presencia de Dios, pues, desciende una luz hacia la tierra, ¿no? Una luz que se divide, pues, en tres partes, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres rayos. Bueno, luego, la... Este es el otro. Seguimos. Bueno, aquí hay otra... Otra tradición apócrifa, digamos, en la que aparecen, pues, dos mujeres, ¿no? Que... Que lavan al niño, ¿no? Entonces, aquí aparece también otro pastor que está representando también al demonio, que le hizo a esa comadrona, digamos, pensar, ¿no? Que no era virgen, ¿no? Era como una tentación, ¿no? Entonces, pues, cuenta esa tradición apócrifa que no está en el Evangelio, en que Salomé dudó de la virginidad de María y se secó su mano hasta que finalmente adoró a Cristo y confesó su fe, momento en el cual su mano fue curada. Bueno, está ahí representado, no es algo que esté en el Evangelio, son simplemente tradiciones de la iglesia, de aquellos tiempos, ¿no? Luego, el lugar donde es lavado, pues, está representando el bautismo, ¿no? El bautismo de Jesús, prefiguración de su muerte y descenso a los infiernos. Y salir de ahí, pues, es salvado, ¿no? Bueno, ya está. Hay muchas más cosillas, digamos, pero en principio esto es lo más fundamental, ¿no? Ahora ya pasamos a la presentación, continuamos, continuamos. Entonces, había allí unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban su turno, el turno de su rebaño durante la noche. Bueno, que ahí está representado, pues, esa forma que tenían los pastores de cuidar de las ovejas, ¿no? Las metían en un recinto, ¿no? Y ya, pues, iban haciendo turnos para que los demás pudieran dormir, ¿no? Las metían todas juntas y ya uno era el encargado de velarlas, ¿no? Estaban, pues, fuera de la ciudad, en una zona, pues, quitado de en medio, ¿no? Diríamos. Recordemos también que el rey David, pues, era pastor. De improviso, un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel, la palabra ángel, significa enviado. Bueno, la gloria de Dios surge de Dios. No es que nosotros le damos gloria a Dios porque él no la tenga, sino que nosotros reconocemos la gloria de Dios, ¿no? Es algo que brota desde Dios, ¿no? Y se llenaron de un gran temor. Ese temor no es un temor, digamos, de miedo, ¿no? Temor de pánico, ¿no? Sino que es un temor de reverencia, un temor de respeto, ¿no? Profundísimo respeto a un acontecimiento divino, ¿no? Cosa que a veces, pues, no nos terminamos de tener esa reverencia, ¿no? Y entramos en la iglesia, pues, a veces sin hacer la genuflesión y entramos, pues, sin saludar a Dios y nos falta muchas veces ese temor del Señor, ese respeto profundo por su presencia, ¿no? El ángel le dijo, no temáis, o sea, no asustéis, no tengáis miedo, no tengáis desconfianza frente a Dios, ¿no? Porque vengo a anunciar una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Eso es lo que significa evangelio, ¿no? Evangelio en griego, pues, significa buena noticia, que no es simplemente una buena noticia para ellos, para que ellos se la queden, sino para que llegue a todo el pueblo, ¿no? Ahora después veremos cómo llega a todo el pueblo, ¿no? Pero el nacimiento de Jesús no es solamente para los que lo ven, sino para toda la humanidad. Eso también es muy importante, ¿no? Entender que el nacimiento de Jesús, es un acontecimiento no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Me ha gustado mucho esta foto, este cuadro, porque representa muy bien quién es Jesús, el Salvador, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos debajo del agua, ¿eh? Ahogándonos, ¿eh? Y desde fuera, pues, nos echan una mano para que la agarremos, ¿eh? Para poder salir del agua, ¿no? Alguien que se preocupa de meter la mano en nuestra situación para salvarnos, ¿no? Y el Cristo es el ungido, ¿eh? Aquellos que eran ungidos eran los que luego eran proclamados reyes o eran profetas, ¿no? Y es el Señor, ¿no? El Señor es, cuando se utiliza esa palabra, está hablando de que es Dios, ¿no? Esto servirá de señal, encontraría un niño envuelto en pañales reclinado en un pesebre. Bueno, pues, no era algo habitual, ¿no? Que hubiera una mujer allí dando a luz en una cueva, ¿no? En un pesebre, ¿no? Era algo extraordinario, ¿no? Por eso, que se ha anunciado, pues, significa que es algo divino, ¿eh? Algo que es extraordinario, ¿no? De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios. Bueno, ahí vemos un poquito cómo ese se representa, ¿no? Ese cielo de los ángeles, que significa que, bueno, que se nos abren las puertas del cielo, ¿eh? Podemos ver lo que hay en el cielo, lo que hay alrededor de Dios, ¿no? Y vemos, pues, cómo alrededor de Dios hay alegría, hay alabanza, ¿eh? Hay reconocimiento de la gloria de Dios, ¿no? Y ellos cantan, ¿eh? Pues, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Bueno, aquí hay una... Digamos... Hay varias posibilidades de traducir ese hombre de buena voluntad, ¿no? Y depende de cómo lo traduzcamos, estamos dándole un significado o le damos otro, ¿no? Entonces, si decimos simplemente... Bueno, quizás, pues, lo hemos oído miles de veces, ¿no? Y no nos hemos parado nunca a pensar esto. Pero, bueno, por eso estamos profundizando, ¿no? En estos textos para sacarle, ¿no? Toda la punta, ¿no? Entonces, vamos a ver los matices que tienen un tipo de traducción y otra, ¿no? Si dijéramos... Si lo traducimos como los hombres de buena voluntad, pues parece como que Dios nos quiere a nosotros porque tenemos buena voluntad. Porque como nos portamos muy bien, pues Dios, pues nos merecemos esa paz, ¿no? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿no? Si somos buenos, pues tendremos paz, ¿no? Como algo que depende solamente de nosotros, ¿no? En otros casos, esto se puede traducir como los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en la altura y paz en la tierra a los hombres que aman el Señor. ¿Qué matiz tiene eso? Pues que pone el acento en la otra parte, es decir, Dios nos ama infinitamente y nosotros, en principio, no tenemos que tener buena voluntad o lo que sea, ¿no? Dios nos va a amar de todas maneras. No hace falta ser buenos y por tanto, pues ya está, vamos a ser malos, ¿no? Digamos, como Dios nos ama, pues ya está, da igual, ¿no? Lo que hagamos, ¿no? Y una tercera forma de traducirlo, que es la que aparece ahí en esa imagen, ¿no? De Navidad. Gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Entonces, esta traducción, ¿qué pone de relieve? Bueno, pues que Dios nos quiere y quiere que hagamos el bien. Es decir, es verdad que Dios nos quiere primero, Dios pone, su amor no está acondicionado, pero Dios se complace en que respondamos a ese amor, pues con buena voluntad, ¿no? Y Dios se alegra, se complace en que respondamos a su amor, ¿no? Bueno, no sé si ha quedado claro, pero eso es un poco lo que dice el Papa Benedicto XVI, José Ratzinger, en esos libros que él escribió, también sobre la infancia de Jesús, ¿no? Pues el XV, luego que los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos hasta Belén y veamos este hecho que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Bueno, pues, no se quedaron ahí simplemente diciendo, ah, pues mira qué chulo, ¿no? Cuántos ángeles y tal, qué bien. Pues nada, vamos a seguir durmiendo. Sino que aquella llamada, que la visión que tuvieron, aquella experiencia, pues les lleva a despertarse, a ponerse en camino, a secundar aquello que habían escuchado. Bueno, no lo dieron por decir, bueno, pues sí, ya está, hemos oído esto y me digo, yo ahora no tengo ganas de ir, ¿no? Sino que todo lo contrario. Se pusieron en marcha, pues con gran alegría. Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el PSD. No fueron arrastras, cansados, con mala cara, sino presurosos, con agilidad, dándose prisa. Y por eso hay que responder a Dios, a esa llamada que Dios nos haga, pues con agilidad, no a paso lento, sino con presurosos, como los apóstoles, para encontrarnos cuanto antes con Jesús, ¿no? Ahí aparecen pues María, José y el niño, María aparece pues en primer lugar, como la protagonista de aquel momento, ¿no? Es decir, José pues sabe quedarse en segundo plano, ¿no? Sabe reconocer el valor de María, ¿no? No se quiere poner él como más importante, ¿no? Es como, bueno, se ve como un pequeño rasgo feminista, ¿no? En este caso, así, para entender, pues sobre todo, es el respeto profundísimo, el amor profundísimo que José tenía a María, ¿no? El pesebre, pues es el lugar donde comen los animales. Tiene un gran significado también. Es decir, pesebre, Jesucristo es nuestro alimento, y por eso aparece ahí en el pesebre, ¿no? Porque es el alimento de la humanidad. Luego lo comeremos en la Eucaristía, ¿no? Cuando comungamos, comemos el cuerpo de Cristo, ¿no? Al verlo reconocieron las cosas que le habían sido anunciadas acerca de este niño. Bueno, pues, aquello que era solamente algo que habían oído de unos ángeles, que podían haber dicho, bueno, pues esto es una imaginación nuestra, esto no... Al verlo reconocieron las cosas que habían sido anunciadas acerca de este niño. Y aquello que habían simplemente intuido, al haber respondido a aquella llamada, al haber salido de ese lugar de confort en el que estaban, al haberse despertado, puesto en marcha, pues el Señor no les defrauda. El Señor les da mucho más de lo que ellos ni siquiera habían esperado, ¿no? Nos recuerda eso también, pues cuando María fue a visitar a Isabel, y Isabel le dijo, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y todos los que escucharon se maravillaron de lo que los pastores les habían dicho, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece María, ¿no? Como asombrada, ¿no? De lo que le están diciendo los pastores, ¿no? Porque, claro, ellos tampoco esperaban que se fueran a presentar allí unos pastores, ¿no? Y, bueno, pues también todo eso confirmó a María y a José, pues, en su fe, ¿no? Y, por otra parte, los pastores estaban haciendo apostolados, estaban transmitiendo el mensaje que ellos habían recibido, ¿no? María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Bueno, lo hemos dicho antes al comentar el icono que hablaba, pues, de cómo María haría cosas que no podía entender, ¿no? Pero vamos a ver si es Dios, cómo estamos aquí en este lugar tan desastre, tal. Bueno, pero no se rebelaba contra Dios. Decía, bueno, Señor, tú sabrás, ¿eh? Tú sabrás por qué son las cosas así. Señor, yo acepto lo que tú me digas, ¿no? Y eso, pues, en la oración, ¿no? La oración es donde entendemos los planes de Dios, ¿no? Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho, ¿no? Ahí vemos un poco los pastores, pues, contando a la gente que se encuentra, pues, lo que han visto, ¿no? La gente ya del pueblo, ¿eh? Hacen apostolado, y ese apostolado, pues, llena de alegría a todo el que la encuentra, ¿no? Bueno, pues, ya más o menos termino poniendo el otro icono que tenía preparado. Es otro icono también, pues, que es parecido al anterior, un poco más sencillo, ¿no? Con menos elementos, pero también más, no sé, más elegante, más bonito, ¿no? Pues, otra vez, más antiguo, y, por fin, que vemos otra vez un poco los mismos elementos, ¿no? La cueva, la montaña, la virgen, los tres, San José, las banderas, ¿no? Y todo eso. Muy bien, pues, nada. Espero que os haya servido y, bueno, no se trata tampoco de apabullar así con muchos datos, sino sobre todo que nos sirva para contemplar, para darnos cuenta de que el nacimiento de Jesús no es algo que pasa de largo, ¿eh? Sino algo que hay un antes y un después, ¿eh? En la historia del mundo, como también reflejan los años, ¿no? Como los contamos, como antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, nada. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!